Hola a todos, como os ha gustado el video de otro video, os voy a poner en el siguiente capítulo de Caminos de Lienas Tocando ahora, Bakari Sagna Empezamos, con su primer equipo que fue el Aurier B, con 37 partidos y 3 goles De eso vamos al Aurier normal, con 87 partidos, pero 0 goles Eso por su gran arsenal, con 213 partidos y 4 goles No vamos de Inglaterra, porque nos vamos al City, con 54 partidos y 0 goles Nos vamos a la Liga, Tariana, con el Benevento, con 13 partidos y 1 gol Y su último equipo fue el Monreal Impact, con 35 partidos y 2 goles Y luego con la selección y demás, llegó a jugar 65 partidos, pero no marcó goles Bueno, hasta aquí el video de hoy, en realidad suscribiros solo cuesta un poco más